Es tiempo del espacio de opinión con el periodista Roberto Santiago García. Este individuo, a escondidas, sorpresiva y subrepticiamente, para lo cual autorizó exclusivamente la entrada a sus lacayos, aunque no pudo impedir el acceso a dos exdirigentes nacionales del Comité Ejecutivo Nacional, Dulce María Sauri Riancho y Claudia Riz Macié, realizó ayer una irregular reunión del Consejo Político Nacional, con un único punto, aprobar la ampliación del mandato de traidorcito, hasta después de las elecciones del 2024, con lo cual, ahora, únicamente, él nombrará a quienes serán los candidatos al Congreso de la Unión, a la Presidencia de la República, a las gubernaturas, presidencias municipales y congresos estatales. En entendido de que con este autonombramiento, el campechano designará a personajes de oscuro pasado, presente y futuro, y la sobrada desvergüenza y servilismo, para perder todas y todas las elecciones, y así dejar libre y completa la cancha a Morena y sus candidatos en los próximos comicios federales, estatales y municipales. Además, con su fatídica maniobra, en un descuido, hasta ordena abandonar la aún incipiente alianza PAN, PRI y PRD, donde traidorcito está sin estar, es decir, ningún compromiso con la auténtica democracia, y sólo para aparentar y penetrar la estructura de la coalición, y cuando nadie lo espere, dar una puñalada trapera a los ilusos opositores, que han confiado en Moreno, y romper de tajo todo aquello que pueda ser resistencia a su verdadero jefe, quien le ha solapado la corrupción, fraudes, despojos, apropiarse del dinero público y todo lo que se le antojó hacer cuando supuestamente gobernó Campeche. De nada sirvieron los señalamientos, advertencias, cuestionamientos de Dulce María y Claudia Ruiz, quienes con admirable valor dijeron ¿Qué cara vamos a poner si no podemos certificar la democracia dentro del partido? Manifestó Dulce María Sauri, expresidenta del PRI y una de las opositoras a la prolongación del mandato. No había pasado nunca algo así en el partido, aseguró Sauri. Cuando se hace una modificación, no puede favorecer al actual presidente, tendrá que aplicarse a partir de los próximos presidentes. La extensión del periodo de traidosito moreno, dijo Claudia Ruiz, responde a los intereses de un solo grupo y adelantó que aun cuando su rechazo a esta ampliación del partido afecte su aspiración a la presidencia de la República. Ella lo va a seguir diciendo. La ex senadora Guadalupe Gómez Magande y las lideresas del partido Dulce María Sauri y Claudia Ruiz Macié fueron abucheadas por los presentes que avalaron la fraudulenta reunión cuando ellas votaron contra la ampliación de tiempo de la dirigencia de traidorcito como líder y se manifestaron a favor de que la actual dirigencia concluyera el próximo 18 de agosto cuando por disposición estadutaria debiera concluir su periodo y tal como Moreno se comprometió a hacerlo el 15 de junio del año pasado durante una inesperada reunión que tuvo que sostener con 11 expresidentes nacionales del partido. Comentó para ustedes Roberto Santiago García. Gracias.